El ministro de Interior Grande, Marlaska, ha inaugurado la segunda jornada del sexto diálogo euroafricano sobre migración y desarrollo en el marco del proceso de Rabat, celebrada en la ciudad, cediendo al ministro marroquí, Yunis Sekouri, la presidencia del proceso. El ministro ha señalado que la mejor manera de gestionar el fenómeno migratorio es mediante una cooperación bidireccional, asumiendo de manera compartida las responsabilidades identificando intereses comunes. Esta jornada viene a renovar el compromiso adoptado con el proceso de Rabat de todos sus Estados miembros y a dialogar sobre el incremento de rutas y redes de tráfico de personas y su consiguiente vulneración de derechos. La preocupación compartida por el incremento de las rutas y redes de tráfico de personas y la consiguiente vulneración de derechos fundamentales en Europa y en África. Asimismo, la conciencia de que solo podemos abordar adecuadamente el fenómeno migratorio mediante una visión integral y equilibrada del mismo. De este encuentro se desgaja un plan de acción de Cádiz, fundamentado en cinco pilares y concretados en diez objetivos, dos por áreas, veintinueve actuaciones y una cláusula final dirigida a establecer un mecanismo periódico de seguimiento de su puesta en práctica. Es difícil concluir que la seguridad humana constituye el núcleo del plan de acción de Cádiz. Así las cosas, superar la situación de vulnerabilidad, proteger y dar asilo, la reintegración social, serían algunos de los objetivos a conseguir en una jornada en la que los políticos deberían dar solución a los dramas humanos de las personas que han de dejar sus casas, sus vidas y sus países en busca de una oportunidad.